Amor, qué conveniente siento a ti Me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor por ti No creo en mí Y aún así pides más No me queda nada que quieras sentir Cállate el derecho de hacerme sufrir Pero guarda tus palabras y te dejan para mí ¿Quién dijo que una mentira puede hacer feliz? Más que la verdad mi amor no hablaba de mí No hablaba de mí Y amor Si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan descriptivo Dime ¿Qué diablo haces ya conmigo? ¡Qué vibra, abuela! Me encanta, me encanta Porque aún así pides más No me queda nada que quieras sentir ¿Quién dijo que una mentira puede hacer feliz? Más que la verdad mi amor no hablaba de mí Más que la verdad mi amor no hablaba de mí Más que la verdad mi amor no hablaba de mí Si alguna vez me quisiste Solo déjame ir Déjame ir Y no me queda nada que quieras sentir Y no me queda nada que es lo que quieres de mí Que te da el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y le estás feliz ¿Quién dijo que una mentira puede hacer feliz? Más que la verdad mi amor no hablaba de mí Ya no queda nada, ya no queda nada Luka fue mágico, una de esas presentaciones que no se olvidan y que no vamos a olvidar nunca, me encanta ¡Ay, mis chicas, mis chicas! ¿Qué tal? Lo han hecho mejor que nunca Estoy en shock ¿Luka? Tremendo Es espectacular ¿De qué te ríes? ¿De esto? De alegría, de felicidad, no puedo decir otra cosa, ¿verdad? Me da alegría, mucha alegría que triunfe la música, no sé, que las palabras sobren, ¿no? Yo os quiero agradecer por todo esto En fin, que me río, ya está, que soy feliz, ya está, no puedo decir otra cosa, me había hecho muy feliz, simplemente Me encanta cuando la felicidad sobrepasa ciertas barreras y te entra la carcajada de risa Es una locura, pero una hermosa locura O sea, venir aquí me da una lección de humildad, yo creo que a todos Porque es que se pone aquí delante una gente que yo flipo Yo estoy agradecida a la vida Por compartir espacio-tiempo con Lucas Porque te lo juro que acabo de presenciar una cosa extraordinaria Tengo escalofríos, estoy que me voy a morir Gracias O sea, los cuatro habéis estado espectacular Miguel, una personalidad, un desparpajo, un arte, ¿sabes? Una cara dura Una cara dura o de cemento armado que me ha encantado Extraordinario, lo habéis hecho increíble Es imposible decidir entre estos cuatro A mí me gustaría decir una cosa La música a veces es ingrávida Lo digo porque en el sentido de que Escuchamos muchas canciones, escuchamos muchas voces A lo largo de nuestra vida Y quizás no te vuelves a acordar nunca más Dudo que haya una sola persona en el mundo A partir de hoy Que escuche a Lucas y no lo recuerde para siempre Gracias Y sos consciente, o sea, me acabo de dar cuenta que tiene 19 años O sea, Lucas, te queda la vida para cantar O sea, por favor, bendecinos los oídos Increíble Y por otro lado me gustaría también decir que Miguel Bueno, él es un artista de naturaleza Hoy la has echado todavía más a Cicabe Yo creo que tú tienes ya un sitio hecho Tu camino está forjado Tienes mucho por andar Pero está claro que hay un artista muy potente dentro de ti Y ya verás como por un lado o por otro va a salir Así que enhorabuena, tío Qué fuerte, tío Está bien que te limpia la garganta Yo quiero decir a los cuatro Que el abrazo que habéis pegado al final Es una pasada súper bonito Esa empatía Yo siempre lo digo La humildad a veces suena como Como algo chiquitito La humildad es poderosísima Y gozáis los cuatro de un poder Por tanto, una humildad tremenda Eso lo quería decir Yo quiero seguir dando oportunidades A la gente que está todavía ahí esperando Que son compañeros vuestros Entonces... Estás nerviosa por ellos, ¿eh? Que no puedo verlos, tío La felicidad, la sonrisa Me sale de sonrisa medio de llena Medio de Pablo López Que se escucha cuando otro está hablando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!